Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos, y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuadormecido de este lamento, hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme, y estreches mi retrato con prenecí Y hasta tu oído llegue la melodía selva, que derecha de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuadormecido de este lamento, y el ecuadormecido de este lamento, hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme, y estreches mi retrato con prenecí Y hasta tu oído llegue la melodía selva, que derecha de la pena de estar sin ti Tal vez estés llorando al recordarme, y estreches mi retrato con prenecí Y hasta tu oído llegue laد Unison de esas llorando al recordarme, y este es el plan de ser Tal vez estés llorando al recordarme y con la ценción Tal vez estés llorando, suanner oiente, haciendo mintidoкий